Hola Hola O Zola corre Ostras que buena Corre, una de las cuatro Zola Esa es en harina, no? Ha ponado las trepas ella No hay nadie ¡Vamos Marina! ¡Vamos Marina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Marina! ¡Vamos Marina! ¡Vamos Marina va! ¡Vamos Marina! ¿Y todos los que hay ahí son estos niños? Claro Pero hay niñas, no? O que no me voy a decir Aquellas son infantiles Sí Ahí hay niñas Ya todas aquellas son infantiles ¿Y el Tani cuando va a correr entonces? Claro, es que la niña corre antes que los niños Ah, vale, vale Ah, vale, vale No se lo ponen Vamos.... La primera vez ser informal Vamos Marina. ¡Vamos Marina거! Venga vamos... ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!